Comunidad. Con miras a renovar su flota de tanques, Chile tiene actualmente algunas opciones muy interesantes para sus futuros blindados. Ustedes saben que actualmente el ejército de Chile opera los poderosos tanques Leopard 2A4. Adquirió su primera flota de 174 tanques del inventario alemán en el año 2007, los cuales fueron actualizados a una versión local denominada Leopard 2A4 CHL, la cual incluía una actualización de los motores MTU para su operación en alturas, junto con nuevos equipos de comunicación de Elbit. En el año 2009, Alemania vendió a Chile otros 60 tanques Leopard 2A4, constituyendo de esta manera una de las flotas blindadas más poderosas de América Latina. Precisamente de Alemania y gracias a las excelentes relaciones que Chile tiene con el país germánico, una de las propuestas sería el tanque Panther KF-51, el cual de hecho es el sucesor del Leopard que actualmente tiene Chile. El ofrecimiento de este tanque viene concretamente de la empresa que le fabrica, Rain Metal. Aunque el mismo ministro de Alemania Olaf Schulz ha comentado el tanque en reuniones con el gobierno y el ejército de Chile. El nuevo tanque KF-51 Panther retoma el nombre de uno de los tanques alemanes más famosos de la Segunda Guerra Mundial. Tiene un diseño futurista que incorpora soluciones y tecnologías para los campos de batalla actuales. Cuenta con un cañón Future Gun System de 130 milímetros y el sistema de manejo de municiones es totalmente automatizado. De acuerdo con Rain Metal, este nuevo cañón permite lograr un alcance letal de 50% más de largo con una cadencia de tiro inigualable debido al rendimiento de su cargador automático. Este blindado también cuenta con una ametralladora coaxial de 12,7 milímetros, la cual es capaz de lanzar proyectiles de impacto cinético. También hará uso de munición merodeadora Hero 120, es decir, drones suicidas que utilizan su propio chasis, una carga explosiva y su energía cinética como arma. Tiene sistema Nater RCWS de protección contra drones, una ametralladora de 7,62 milímetros con 2,500 rondas. Un visor SEOSS2 con sistema de cámara multiespectral y un telemetro láser. Su peso es de 50 toneladas, lo que le convierte en un vehículo relativamente ligero. Cuenta con un motor diésel que genera 1,475 caballos de fuerza. Comunidad Rain Metal ha ofrecido a Chile dos cañones RH-130 del Panther KF-51 para cursos de instrucción en Chile, lo que deja ver el gran acercamiento entre Alemania y Chile. El KF-51 está pensado para ser el reemplazo natural del Leopard 2, pero para la próxima década. Hay que destacar que esto es únicamente un ofrecimiento, no un hecho fáctico. Sin embargo, demuestra que Chile tiene acceso a esta tecnología, tal y como sucede con los F-35. Otra de las alianzas estratégicas que tiene Chile es con Reino Unido. Prueba de ello es el sinnúmero de ejercicios militares conjuntos que realizan ambas naciones, así como la reciente adquisición de los Boeing E3D Sentry de Reino Unido por parte de la Fuerza Aérea de Chile, la FACH. Precisamente como reemplazo de los Leopard 1B se ha comentado que podrían ser los Challenger II de Reino Unido. Actualmente el ejército británico opera 227 unidades de Challenger II. Su fortaleza principal es su alta protección contra armas de fuego. Cuenta con un motor diésel turboalimentado Perkins que desarrolla 1200 caballos de fuerza. En cuanto al armamento, tampoco se queda atrás. Su arma principal es un cañón estriado L3-0E4 de 130 milímetros. Es capaz de disparar una amplia variedad de municiones de tanque de 120 milímetros estándar de la OTAN. La torreta tiene un tiempo de rotación de 9 segundos para cubrir los 360 grados. Su armamento secundario consiste en dos ametralladoras de 7,62 milímetros, una de ellas montada coaxialmente en el cañón principal y la otra situada en la parte superior. Como pueden darse cuenta, Chile tiene alianzas estratégicas con las principales potencias militares del mundo. Si me preguntan a mí, lo más lógico y relativamente económico sería modernizar ambos modelos de tanques Leopard. Para el 1B existen dos alternativas, la torreta Cockrell 3105 del grupo John Cockrell y la torreta Hi-Fat 2 MK1 de Otto Melara, Leonardo. Y para el tanque Leopard 2 A4 CHL está la opción de llevarlo a 2A5 mejorado. Claro, con un presupuesto más holgado, yo soy partidario de comprar los tanques británicos y de cualquier modo llevar a cabo las modernizaciones descritas anteriormente. La modernización de los Leopard 1B además de la torreta considera un overhaul del tanque, cambio de sistemas, refuerzo de blindaje e incluso podría cambiarse el cañón de 105 milímetros por otro de 120 milímetros. Pero comunidad, me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto, les gusta el panther dentro de los blindados chilenos o el challenger, con mucho gusto los leo, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.